Yo estoy aquí para amarte, quererte, abrazarte y canciones dedicarte, bebé Yo estoy aquí para amarte, quererte, abrazarte y canciones dedicarte Pues si te sientes bien conmigo, pues déme un paseo y olvidemos el pasado, bebé Si tú te sientes bien conmigo, pues entra en mi carro y salgamos un rato, bebé Porque me siento bien contigo y ya me he olvidado de todo lo malo de ayer De todo lo malo de ayer, de todo lo malo de ayer Quiero estar contigo hoy, no mañana ni pasado, quiero tenerte ya a mi lado Por olvidarme de lo malo que con mi vida ha acabado, si rápido te amo, pues no pienses que estás raro Y al contrario, una mujer como todo lo que andaba buscando, que me sale mis penas y me diga que no hay nada que le tema Que me tengas seguro, que el amor lo hagamos en lo oscuro, y te lo juro que por ti bloqueo a todo el mundo Cometí muchos errores, y contigo quiero dejarme todos los temores, de los malos amores Que a mi vida entran y salen sin demores, de todos los dolores que hoy en día siento en mil rincones Y entre mil millones, tú eres la que más me ha gustado y yo soy tu hombre Solo dame la oportunidad, y te demuestro ya, que soy aquel que te hace soñar Que soy aquel que te hace soñar Que soy aquel Pues si te sientes bien conmigo, pues debo un paseo y olvidemos el pasado, bebé Si tú te sientes bien conmigo, pues siga en mi carro y salgamos un rato, bebé Porque me siento bien contigo, y ya me he olvidado de todo lo malo de ayer De todo lo malo de ayer De todo lo malo de ayer Quiero conocerte más, de tu cuerpo ilustral bien en mi mente Yo te voy a grabar, a ver si contigo, por fin yo encuentro la paz Yo estoy seguro que es usted la que me va a sanar Sana mis heridas, haz que mi noche no sea fría Y todos los días, recuérdame que tú eres mía, solo mía Niña linda, por favor abre tu vida, dame tu energía Pa' ver si contigo yo mato la liga Y salame mi amor, que en tu voz lo que necesito yo Encontrar mi religión, cura mi dolor, eres tú mi amor Cause girl, no you can't help me forget all the bad things that happened in your life before So I wanna give this a try and a chance And help me forget Cause I know that you, you're the one that I've been looking for Solo dame la oportunidad y te demostro ya Que soy aquel que te hace soñar Que soy aquel que te hace soñar Yo estoy aquí para amarte, quererte abrazarte y canciones dedicarte Bebé, estoy aquí para amarte, quererte abrazarte y canciones dedicarte Bebé, estoy aquí para amarte, quererte abrazarte y canciones dedicarte a la liga Que soy aquel que te hace soñar y canciones dedicarte a la liga